Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Nos vamos a poner bien perronas hoy. Y a una mascarilla que me gustaba mucho, que trataba de gelatina sin sabor, que te quita los pellos de la cara y los puntos negros. Vamos a probar hoy, vamos a ver si es bueno, si no. Bien, vamos a probar. Vamos a necesitar una cucharada de grenetina, o como muchos conocen, gelatina sin sabor. Y vamos a necesitar dos cucharadas de leche caliente, y unas gotas o una cucharada de miel. Vamos a mezclar muy bien para que no nos quede una mezcla pastosa. Lo aplicaremos sobre nuestro rostro previamente lavado y limpio, y lo vamos a dejar secar por 40 minutos. Les advierto, chicas, que duele un montón. Como pueden ver, mi piel está roja del ardor, duele un montón, y pueden ver cómo me retuerzo. Ya me la quité. Les recomiendo, sí, duele un montón, se arranca los pelos, y si te dejas puntos negros, quiero ir la prueba.